Frente al brote pandémico del coronavirus que se encuentra ya en nuestro país, las escuelas municipales se preparan ante la posible propagación del virus. Para el día jueves de esta semana se tiene previsto una capacitación a directores de las instituciones educativas nuestras, las municipales, para que ellos a su vez transmitan a los docentes y a los padres de familia las formas como debemos tratar para evitarse de esta enfermedad. Dentro de las principales acciones será seguir los lineamientos del Ministerio de Salud a fin de que la comunidad educativa conozca sobre los peligros y qué medidas de precaución se debe tomar. Yo tendría que esperar las disposiciones de los médicos que nos digan si ya es necesario la utilización de las mascarillas, hablemos así, porque al darles en este momento nosotros vamos a generar algún problema, más bien vamos a generar una alarma a la niñez de nuestras escuelas. Fausto Montoya, director municipal de educación, hizo un llamado a mantener la calma y cumplir con las medidas de prevención e informarse por canales oficiales. Con cámaras de José Luis Calderón para Sur Noticias, Paulina Pucha.